Y ya andamos por aquí, son las 9.20 de la mañana y ya estamos aquí caminando con nuestros amigos de paseo de los jueves ¿Qué pasó locos? ¿Qué huelen ahí? A ver, algo están oliendo Justamente nuestros invitados de los jueves que son Mati y Lucas Que están oliendo algún rastro o algo así, algún cake, alguna cheese o algo así que normalmente no olemos Y bueno, pues aquí están estos dos hermanitos, ¿qué pasó? ¿qué pasó? El martes vinieron a Daycare, los jueves vamos a paseo para seguir con nuestra rehabilitación Y van muy bien, ya Lucas no usa goza nunca, se ha estado portando muy bien Y Mati cada vez está más confiada, al principio como que la cámara no le gusta, sobre todo los martes Como que llega un poco tímida y luego ya se le quita y empieza a jugar Y juega mucho con la bombita sobre todo, se dan sus manotacitos así, se tocan la cara con las manos Y se echan, están ahí jugando, muy buena onda Doña Mati, ¿verdad? Peludona Y luego por acá, ¿qué pasó Lucas? ¡Ay! ¿Quién se sacude? Muy buena onda estos dos enanos, la verdad es que van muy bien Los queremos mucho en la casa, están muy integrados Y pues siempre están expuestos a diferentes amigos cuando están en la casa Y en la caminata porque nos encontramos a diferentes perros Ahorita ya vimos a Shanti y vimos a Kimbo Y luego por acá, ¿quién está? Aquí está el Primo Quen ¿Qué pasó Primo Quen? ¿Cómo estás? ¿Qué estás ahí, loco? Ahí de metichín como siempre, ¿verdad? Yendo ahí para arriba y para abajo, para adelante, para atrás, para todos lados Ahí siempre alerta de todo Este quiere ir siempre para todos lados Y bueno, pues aquí está Don Primo Quentin Luego por acá, ¿quién está? A ver, chatito, ¿qué pasó chatito? ¿Cómo estás, cabezón? Aquí está, chatito, muy serio ¿Qué pasó chatito? ¿Dónde dejaste tus bodies? ¿Dónde dejaste tus bodies en la casa? Porque luego las sueltas a medio camino las tenemos ahí que estar persiguiendo en las bajaditas Y luego por acá, ¿quién tenemos? A ver, el cúmulo dinamita Messie François recién bañadito, ayer lo bañamos ¿Qué pasó Messie? A ver, estoy hablando de ti, loco Eso, ahí está todo esponjocito, huele rico Y ahí está muy limpiecito, salió el agua negra ayer Luego por acá tenemos a la Bambirambi, ¿qué pasa Bambirambi? Muy calladita A ti te bañamos haciendo tanto Y todavía no te toca Pero pronto te va a tocar, ¿eh? A ver, ahí va a ser chis seguramente Messie François Ahí como que sí, como que no, ¿quién sabe? Más bien el que está oliendo aquí es Bingolingo ¿Qué pasa? Ven a ver, ¿quién hizo chis ahí? ¿Qué estás oliendo, eh? ¿Quién inspeccionas? Y bueno, aquí están estos locos Oliendo el remolque Abandonado en la zona prohibida Donde se supone que no deben de dejar coches estacionados Porque de entrada es el paso de los peatones Pero bueno, pues así es, así es la vida, ¿no? Que alguien hace lo que quiere, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a seguir nuestra caminata Hoy vamos a recorrer este cachito Que siempre recorremos Y luego nos vamos a ir a un cachito Que hace mucho que no recorremos O bueno, que recorremos la semana pasada Pero siempre nos veníamos a caminar para camp Y ahora le vamos a estar cambiando Para ir a ver diferentes amigos Diferentes cosas Diferente exposición a diferentes cosas también Para ayudar a la rehabilitación de Lucas y Mati Y obviamente para hacer más amigos Y bueno, pues aquí vamos a continuar nuestra caminata ¿Cómo dice, enanos? ¿Quién quiere seguir caminando? A ver, una última posada ante la cámara Muy bien, Mati Ahí está Mati Luego, ¿dónde andas tú, loco? A ver, Lucas Ahí anda atrás de Quentin ¿Qué pasó, Luquitas? ¿Qué pasó, enanín? Y Quentin que como que quiere Ahí nada más esquivarme Pero pues no, no me va a poder esquivar Porque pues su lugar no es adelante ¿Verdad, Quentin? Luego, el cúmulo aquí de Dinamita Y chatito Y bueno, vámonos para acá Aquí viene un coche ¿Cómo dice, enanos? ¿Quién quiere seguir caminando? Eso Muy bien, locos A ver, quiero salir Quiero que salga Lucas Ahí está, Lucas Sí, ¿qué pasó, Lucas? ¿Por qué te quedas tan atrás? Tú eres muy buen caminador Déjame que te comento, Lucas Y bueno, ¿cómo dice, enanos? Échale, ¡vámonos! No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La Casa de Messier